Muy buenas señoras y señores, estamos en el Prince of Persia, el alma del guerrero, la versión para PC, que esto no lo comenté en el anterior vídeo, pero... Sí, esta es la versión de PC, prácticamente no muestra configuraciones gráficas ni nada, pero bueno, son bastante básicas, vamos a echarle un pequeño vistazo. Es que esto no lo mostré, macho. Aquí veis cómo tengo configurado ya el juego, esta resolución, gamma, brillo, contraste, todo lo dejo por defecto. Efectos especiales en alto, efectos de sombra en alto, efectos de agua activado y niebla activada. Aunque si la niebla me juega una mala pasada como en el Prince of Persia, la desactivaré y ya está. En el Prince of Persia, el... en el Prince of Persia la de... coño, en el Prince of Persia las arenas del tiempo. Tener la niebla activada es un error, mejor desactivarla porque si no, no vais a poder ver ni tres cuartos de la pantalla, vayan... Tenerla desactivada la niebla siempre, ¿vale? Aparte de esto... aparte de esto he hecho un pequeño cambio fuera de cámara, solamente un pequeño cambio. Que sería que he cambiado el botón de lanzar arma al L1, ¿vale? He lanzado el botón... he lanzado el botón... no, los botones no he lanzado ninguno, hermano, tranquilidad. He cambiado el botón de lanzar y recoger armas al L1 y... El botón de ataque con el arma secundaria lo he cambiado al cuadrado. Así que triángulo sería para atacar con el arma principal... Y cuadrado lo tengo configurado para atacar con el arma secundaria, si es que la tengo, que ahora mismo no la tengo. Cuando tengamos un arma secundaria en nuestro poder... Se nos va a aclarar eso mediante un dibujo arriba a la derecha de la barra azul de vida, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ninguna arma secundaria, por lo tanto no hay ningún dibujo que nos muestre que tenemos dicha arma secundaria... Porque es algo que no... es algo que no tenemos, ¿vale? Ya no tenemos arma secundaria, por lo tanto no hay dibujo señalizador. Si mal no recuerdo, las armas secundarias... A medida que se van rompiendo... Va apareciendo el arma como ensangrentándose, ¿vale? El dibujo se va tiniendo de rojo y cuando llega arriba del todo ese rojo... El arma secundaria... El personaje la tira... Y no podemos utilizarla más. Bueno, aquí no sería... Uy... Iba a pulsar los botones y no me han dejado. Otra vez la puta. Ya van tres veces que no la encontramos. ¡Magia negra! Hemos cambiado al futuro, ¿verdad? O al pasado, o algo de eso era. ¡Toma! Hostia en la cara. Deja que se vaya, deja que se vaya. No quiero enfrentarme a ella tan pronto, tío. Tienes el poder de recordar. Este poder te permite retroceder... ¡Ah, vale! No tenía... Lo de retroceder en el tiempo todavía no lo tenía. Lo acabamos de obtener ahora mismo. Este poder te permite retroceder en el tiempo y volver a un momento en el que estuvieras a salvo. Cuando estés en peligro, presiona y mantén botón 6 para desatar el poder de recordar. Vale, ya está. ¡Ahora es cuando tenemos la posibilidad de retroceder en el tiempo! Es que parecía que ya lo habíamos conseguido, macho. Parece que he encontrado una de las cámaras para viajar en el tiempo de las que habló el anciano. O sea, aquí los torbillones de arena nos teletransportan en el tiempo, al pasado o al futuro. No hacen las veces punto de guardado como en el primer Prince of Persia. No podemos activar estos botones y no sé ni por qué, pero no nos dejan activarlos. Vale, pues ahora es cuando tenemos mediante esas bolas ahí arriba la posibilidad de hacer retroceder el tiempo. Solo que antes ya teníamos las bolas ahí arriba dentro del círculo azul de la vida. Y yo pensaba que gracias a eso ya se podía hacer retroceder el tiempo. Porque las bolas ya las teníamos disponibles, tío. Una cosa es que tuviéramos disponibles las bolas y otra cosa es que pudiéramos usarlas. Y eso no... Eso no había ocurrido directamente. Toma, me voy a atacar, que le acabo de hacer. Venga. Venga, tenemos un hacha ahora, ¿lo veis, no? En el dibujo de ahí arriba. ¡Acabemos con él! Ahora tenemos dos armas. Vale. Menos mal, ya me voy haciendo los controles poco a poco. Tendría que ver cómo hacer ahora para la vista panorámica. Que creo que la he desactivado, pero bueno, eso me da más igual. Vale, un botón por ahí. Nos deslizamos por una cortina y vamos por esa puerta. Pero primero habrá que matar a unos pocos enemigos. Bien. Bueno, ahora podemos combinar... Las dos armas. Madre mía. Sí, la cosa es que ya se nos ha roto el arma casi, pero bueno. ¿Por qué el señor está aquí? ¿Podemos coger un arma en medio de combate? No lo sé. Bueno. Bueno, a ver, solo tenemos tres bolas ahora, ¿no? Tres círculos estos, arena. Vale. Uy, no es por aquí. Ah, vale, por aquí. El combate ha acabado, señora música. No es por nada. Pero vale. Oh, un cofre. Volvería que nos dieran algo útil de cara al propio juego. No de cara al exterior del juego, pero bueno. Vale, vale, vale. El botón de soltar me ha cambiado. Ahora es el L1. Ok. ¿Cámara? Oh, bueno, vale. Ha dado un poco igual, pero... No estaba viendo al personaje ahí. Pero, ¿por qué la música dura todavía? Si ya hemos acabado con todos. Bueno, ahí arriba hay más. Creo que en este primer precio los escenarios son bastante más abiertos que en el... Que en el primero. Y hay montones de puntos de unión entre salas y todo. No me acuerdo a qué se debía, pero bueno. Porque tampoco me ha dado... Hostia, la cámara, tío. Madre mía, que junto esos rodillos. Voy a guardar por si acaso. Nueva partida guardada. Vale. Ya. Otra secuencia, venga. ¿Qué coño son esas cosas? Yo, pero la cámara, macho. Acérgate un poco. Cámara tan lejana, ¿no? Los lanzan cosas a distante, esto. Vale, ya. Ya tomaba por culo el arma, que ya se me iba a gastar. Es una pequeña daga, mejor que nada. Hostia. Nos metimos por el castillo. Me estoy cansando. Chos, vale. Si combinan los dos tipos enemigos. ¡Joder! ¡Vamos a la luz! Toma, venga, lanzamiento. Vale, ya. Chos. Vale. Acabamos de coger una super maza. Hostia, no. Es que la cámara es terrible, ¿eh? Es todavía peor la cámara que en el primer primer versio. Yo pensaba que eso era imposible de superar, pero bueno. A ver si la cosa mejora. Poco a poco. Y hay un pequeño fallo con las canciones, me parece a mí. Porque no terminan las canciones cuando debería. Es decir, las canciones deberían de acabarse en el mismo momento en el que acabamos con todos los enemigos. No, 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 no. Ya hay enemigos incluso en sitios intrascendentes. ¡Ay, coño! Esto no era... No, no era el tiempo. Eso, eso. Ya podemos hacerlo, efectivamente. La cámara aquí, como es una pasada. ¡Joder! Se quieren hacer una cámara super cinematográfica. Y al final yo creo que es un... O sea... Un poco contraproducente, como mínimo. Vale, ¿qué habrá que hacer aquí? A ver. En, en, ilustran los juegos. Vale, tendrías que desprenden agua, aunque esto no esté inundado y debería de estarlo, ¿vale? Están esos enemigos mirando a la nada. O sea, no se han dado cuenta de que he entrado aquí. O sea, enemigos muy al estilo del primer Prima Persia, ¿no? O sea, como posidos por las arenas. Joder, la cámara. Es que, es que, es que esta cámara es horrible. ¿Cómo voy a luchar así? Yo no puedo cambiar la cámara. Ah, vale. Es que tenía la vista panorámica activada. Vale, 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 vale. Vale. ¡Ay, os habéis ganado! Un fin justo. Así sí, tío. Prefiero infinitamente más la cámara que se sitúa detrás del personaje. Vale, con el L2... Tengo configurado el activar o desactivar la vista panorámica. Vale, L1 para sacar esto. R1 para retroceder. R2 para la vista en primera persona. Ah, vale, vale, vale. Vale, pero esas puertas creo que... Estas puertas creo que están pensadas para ir por ellas, pero mucho más adelante en el juego, si mal no recuerdo. En fin, por lo pronto vamos a ir por el lugar que parece el correcto. Que creo que es por aquí. Uy, que se mata nuestro príncipe. Ah, vale, coño. Easy, ¿verdad? Pasamos por detrás de una cortina. Tengo muy poca vida. Así que me vendría bien un depósito de agua lo antes posible. Vale, a ver, espérate. Vale, un salto simple. Hombre, simple pero casi la armo mucho. O sea, casi hago del salto simple el salto más difícil de la puta historia. Que no habíamos... No habíamos ido por una escalera todavía. No habíamos ido por ninguna escalera a lo largo del juego todavía. La polla. Vengo yo, ¿en serio? Espérate un momento. Vale, vale, no es tan difícil. Como parecía. Vale. Como la niña pudiéramos matar con sigilo al enemigo. Pero creo que no nos dejan. Es que no quiero gastar la arma secundaria. Poder ser por ahora al menos. En el Prince of Persia las dos coronas sí que se puede atacar con sigilo a un enemigo. Pero en este no. Hostia. Uf. Bien, 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 bien. Es una fuente normal. Joder. Es que me cago en la puta con que me asignen el no por defecto. Cuando lo más normal es que sí queramos guardar la partida. Hombre. Vale. Aquí. Venga, sí. Vamos. ¡Uf! No, vamos, no. Oye, ¿esos pinchos se van a seguir ahí para siempre? Me cago en la puta. Ah, que no me hacen daño los pinchos. Si están ya... ...desplegados. Más falso. O sea, los pinchos solamente nos hacen daño en el momento mismo en el que van a trincharnos. Como un pincho moruno. Y ya está. He de encontrar a esa mujer. Seguro que ha ido a buscar refuerzos. Jaja. Está un enemigo ahí en modo sigilo. Tampoco propio eso de los enemigos de las arenas. Hay enemigos nuevos y todo ahora. Tampoco propio eso de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. No deseo haceros daño. No. No me estás queriendo hacer daño. Se nota. No me has quitado nada de vida. ¿Pero vas a esquivar todos los putos ataques o qué? No deseo hacer... ¡Que te calles, coño! No daño, no daño. Mira, yo no quiero hacerte daño. Mira, mira como que no quiero hacerte daño. Mira, mira, mira. No puedes. Esto no es hacer daño, ¿no? Solamente es hacer cosquillitas, tío. Mira, cosquillas, cosquillas. Pero me cago en la puta. Me esquivo a todos. Seraputa. Seraputa. Ya. No. Coño, ya. Esta es la puta mierda. ¿Y qué era ese todavía? Bien. Bueno. Están todos muertos. Hostia. No, 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 no. No tengo ningún aval por aquí detrás. Que no me quería hacer daño, dice. Ay, coño. Siempre me equivoco. Porque estoy acostumbrado... Estoy acostumbrado a hacerlo con el start. Esto en el primero. Y el cambio es un poco, no sé, brusco. Vale, vale, ya está. Perdón, a ver, ¿cómo coño es eso? Amigo, vale, ya está. No, 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 no. Ahí, vale. Ahora va a no moverme por la otra barra, sino por esta. No quiero la idea. Este es un poco... Para mi gusto, un defecto de este juego con respecto al anterior. Que se ha incrementado notablemente el número de combates. Como se está pudiendo ver. Hay combates a cada rato. Primero también lo sabían, pero estaban más... Diseccionados. Pero en este... En este periodo persia, madre mía. Los combates a dos por tres, macho. No digo que no los hayan, pero podría haberlos puesto más... No sé, detenimiento o algo. Es la primera vez que hacemos lo de rebote entre las paredes, creo. No, y encima este enemigo es común. Las putas estas. Aquí todas las tías usan algún tipo de excusa para que no les hagamos nada, por lo que veo. O que me están haciendo osquillas dándome golpes ellas o... O alguna cosa, por el estilo. A ver, no es negociable que te voy a matar. Eso no tiene ningún tipo de pacto. Así que... Te vas. Y ya está. A ver... ¿Por dónde es ahora? ¿Puede ser por aquí? Sí. Se me sorprende la cantidad de tiempo. Esto sé que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, pero yo lo digo. Y ya está. La cantidad de tiempo que hace que no me pongo malo de gripe o alguna cosa de estas. Cuando de pequeño es algo que me pasaba continuamente... Ahora... Hostia, qué bueno. Le rebote entre las paredes. Cuando de pequeño me pasaba de forma continua... Ahora vamos. Hasta es raro que me dé algún tipo de gripe, algún tipo de... Así, de malestar en general. Es bastante difícil, tú. Y yo me alegro, por supuesto. Me alegro, ¿cómo no me voy a alegrar? Y es una gran temporada muy exitosa. Espérate. ¿Qué coño? ¿Cómo? Mientras corres por la pared en vertical, pulsa botón 4, botón 3. Me agrada estar tan cerca de vos. Va a tirar, ¿no? Ah, ¿en serio? Y ya. De un golpe, vale, vale. Una lucha... No sabía... No me acordaba que hubieran luchas en vigas. Si estas tiendas se pasan más tiempo esquivando que atacando. No les da tiempo atacarme. Son danzarinas, tío. ¿Qué es eso? ¿A cada rato? A cada rato en combate, incluso... En medio de secciones de... De plataformas. Y el primer primer... Eso era muy raro de ver. Toma. O sea... No era raro ver un combate. Me refiero a que era raro ver un combate en mitad de... Una parte así de plataformas. Como ahora. Pero aquí es, vamos. Joder. Ah, vale, coño. Era una viga. Yo pensaba que era una barra. Se le da el rebote en las paredes. Otra vez. Vale. Venga, otra vez. Ahora... Una combinación de estos. ¿Quieres más cosquillitas? Como la primera de vosotras. Sí. Son cosquillitas de... En vez de hacer reír... Son cosquillas que causan dolor. Sí, un nuevo tipo de cosquillas, coño. Cosquillas made in príncipe de Persia. No se va a saltar ninguna de vosotras por el camino. Tú descuidas. A ver. Que no terminase de morir. Ahí, toma. Venga. Partida de cuerpo, mitad. Oh. O sea, partida por la mitad del cuerpo. Y yo... Yo no sé ni por dónde estoy yendo ya. Porque se está repitiendo la sala más que el ajo. Vamos a ver. Supongo que es por aquí. Ah, esto no lo comenté. Por cierto. Y nueve mejoras para aumentar la vida en este primo Persia. Bien. Porque creo que si me da, me tira en el... Ay, mierda. Me tira en el acto, creo que si me da. Mira, esto es lo que estábamos buscando para abrir la puerta, ¿no? Yuhuu. Pues eso, que creo que hay nueve mejoras en este juego para lo de la vida. Mire, yo no voy a buscarlas todas. Son nueve. Yo dije que había mejoras, pero yo no dije cuántas. Así que... Esa puerta... ¿Se está cerrando? Lo hacemos si se estuviera cerrando. Suelta. Vale, vale, vale. Vamos a intentar ir hacia ella. No. ¿Es el sonido de una trampa, entonces? Pues no, no me queda nada, claro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué era por esta cortina de aquí? Yo intentando llegar a la de más lejos. Por fortuna, sí. Podemos hacer saltos desde cortinas. Este príncipe es capaz de hacer saltos desde cualquier lado, tío. ¿Le pones saltar desde un enemigo? Pues lo hace, sin problemas. ¡Rápido, príncipe! Bien. Bien. Vida. Bueno, hacemos un puntito de control más antes de dejarlo. Venga. O sea, las cargas eran más lentas, pero desde luego... Lo de guardar la partida la han agilizado bastante. Además, ahora dentro de ciertos elementos, ahora podemos encontrar bolitas arena. Ya no solamente nos sueltan los enemigos, como en el anterior Prince of Persia. Vale, si me tengo que enfrentar a esta tía de nuevo, que me parece que sí... Mal lo vamos a pasar. Muy mal. ¡Boss! ¡Ayúdame! Dicho es cierto. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bien, ¿qué pasa? ¿Vas a ayudar a la Kailina esta ahora? Kailina se llamaba, ¿no? ¡Hadla en paz! ¡Vos y ya tenemos asuntos pendientes! No me acuerdo cómo se llama la enemiga esta. Joder, pues otra vez la puta esta. El siguiente. Vale, vale, creo que ya sé cuándo acaba ese ataque. Tendréis que hacerlo mejor. Ahí, pum. Ahí lo acaba, creo. Sí. Lo mismo es un anticipo de esto en el barco. Hace los mismos ataques, creo. No me impresiona. Vale, bloqueamos. Tenéis dos opciones. ¡Pum! Ahí es cuando atacamos. Más o menos, ¿no? Yo creo que sí. Hmm. Vale. Y la tía ahí, que no sé cómo un coño no se cae. Hay que hacerle pulsar el triángulo repetidamente ahí. Pues vaya patada nos acaba de meter. Y he pulsado el botón de bloqueo, ¿eh? ¡Uy, no, no, no! ¡Que la tira! Si nos despistamos... Se pone a intentar tirarle la tía. A ver si esta vez es la buena y la vencemos del todo, ¿no? Toma el ataque, tocho. Casi se me ha roto la daga. ¿Y vos os consideráis un experto espadachín? ¿No estás viendo que he mejorado bastante desde nuestro último encuentro, eh? No soy el mismo príncipe de antaño. ¡Triángulo! ¡Y vos os consideráis un experto espadachín? ¡Buah, sí! Hace un giro ahí cuando le terminamos de hacer eso. Que lo da patada no lo podemos evitar, ¿eh? ¡Mala, eh! Concepción de diseño. Menos Macla hace poco. ¡Wii! No para de gritar cuando ataca. Parece un animal recién salido de una jaula, tío. Furiosa con todo, con el sistema y con todo, ahí. Es cuestión de tiempo que te mate, parece a mí, ¿eh? Mientras siga haciéndolo de los bloqueos bien... Creo que es cuestión de tiempo. ¡No! Cuando sostienes dos espadachín en vertical... ¿Vos os consideráis un experto espadachín? Parece que estuviera sosteniendo... ...un par de pistolas o algo así. No, no sabéis pistolas de Final Fantasy IX, me he recordado de eso. Vale, cuidado ahora, o nos va a hacer en la patada. ¡Hostia! ¡O va por la tía! ¡Se estaba dirigiendo la tía! ¡No se cae la tía! ¡Madre mía! ¡El siguiente! ¡Tiene amenazas de hierro! ¡Vale, vale! ¡Esto ya está! ¡No, es fácil, eh! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... ¡No me hagas la patada ahora, coño! ¿Qué haces? ¿No sabéis hacerlo mejor? Me, 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 me está... Me está rayando ahora, ¿eh? Me está haciendo ataques muy raros ahora. Vale, vale. Muérete, por favor, muérete. Muérete, tío. Joder, que... No, no, voy a tener que cortar hasta llegar aquí si fracaso la lucha, porque esta lucha tendría que haber sido exitosa antes. Me, 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 me he rayado mucho, tío. Me he rayado mucho, vale. Vamos a cortar. Vamos a cortar con la hostia. Vale, más o menos he llegado a este punto. Estamos en el segundo intento. Vamos a ver. Sigue, ahora bloquea y todo. Ahí se cerró y me pude. Vale. ¡Coño, ya! Tendría que haberlo hecho en el primer intento, hombre. Me he perdido como cinco minutos de tiempo por una gilipollez. Esta manía de todos los juegos. En la que los bosses cambian sus patrones cuando están a punto de fallecer. Tío. Ahí ya está. Así ha sido el segundo intento, por lo menos. Bien. Hace una audiencia con la emperatriz. La emperatriz no recibe a nadie. ¿Quién creéis que sois? Soy el príncipe de Persia. Ya veo. Hoy es un día muy importante, príncipe. No se la puede molestar. Creo que no entendéis la importancia de esto. Estúpida. ¿Acaso no sabéis que no se puede cambiar el destino? ¡Hostia! Al principio le dijeron eso, ¿no? Antes de embarcarse en esta aventura. ¿No se puede cambiar el destino? Me lo decía a mí. Conocería mi misión. ¡Hostia! Menos mal. Ahora sí matamos a la puta esta una vez. A la Kailina esta. No, no, no. No sé si se llamaba Kailina. No sé por qué se me viene a la cabeza su nombre. Yo tendré que salir por otro lado, imagino. Teneré la forma de llegar a esta voz. No, príncipe. Marchaos y no regreséis jamás. La emperatriz desprecia el mundo de los hombres. Os matará si sabe que estáis aquí. Que le intente. Despreciaré al mundo de los hombres. Pero... Me he presionado su nombre cualquiera. Mira, se ha habilitado una salida por aquí. Esto parece un zapato gigante, ¿eh? Menos mal que ha sido el segundo intento, tío. Pero tendría que haber sido el primero sí o sí. Vale, ya está. Uy, 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 uy. ¿Es hacia atrás o hacia adelante? ¿Qué es eso? Vale, vale. Es hacia adelante, creo. Bueno, lo pasamos por detrás en la estatua. Joder, siempre me equivoco. Ahora es por atrás, creo. Puede que sea por atrás. Un momento, a ver. Y ahora tengo más poder de arena. Joder. Sí, sí, es por aquí. Creo. Creo. No entiendo nada. Qué despiste de cámara, tío. Es peor que la del primero. Es que es increíble que la cámara sea peor que en el primer preso. Ver, sí, loco. Creo que hay una viga ahí arriba. Sí, vale. Una barra, vaya. Pero la cámara no me permitía verla. La cámara está como demasiado cerca. Vale, ya está. No veo ninguna cuerda, la verdad. Ah, la que arriba. Joder. Vale, botón. El botón que sería para desplazarme por la pared, ¿no? Y luego botón de sal. Vale. No me quedan más, joder. Bueno, ahora no podemos dejarlo hasta que no salga de aquí, ¿eh? Me hubiera gustado dejarlo justo después de la lucha, pero... Hasta que no vean punto de guardado no se puede, ¿eh? Y esto no sé cuánto me puede costar. Si el vídeo dura mucho. Culpa de que no haya una junta y guardado aquí. Eso mismo. Ah, me tengo que volver a enfrentar a la tía. Y entonces ya es el colmo. Ah, vale. Menos mal, ¿no? Si me tuviera que enfrentar a la tía de nuevo, vamos. Otra vez que tenía que cortar, ¿no? La lucha ya está hecha. A ver. Creo que hasta la cuerda íbamos bien. Así que ha saltado de la cuerda... Como si estuviera saltando desde la pared detrás. Y no era eso. Me tengo que soltar, si supones. Que no sé, tío. Ah, muy bien. Porque antes no me hizo eso, tío. No entiendo que es el trá... Ah, vale. Ya está. Mira, una fuente aquí. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí mejor. Venga. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señoritas. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos con... Más príncipe de verse ya con la puta esta muerta. Y ya con el agua filtrándose a través de las rejas del alcantarillado. Que no sé ni cómo es posible que pueda quedar agua en esta especie de vide. En fin. Y mirando la estatua fijamente parece que fuera una estatua de ojos llorosos todo el tiempo. Quien sepa, los conductos lagrimales de la gente se acaban secando si uno llora demasiado. O sea, uno puede llegar a perder por completo de vista las lágrimas. Si llora demasiado durante un pequeño plazo de tiempo. Sí, sí. Adiós. Siquita. Adiós. Ok. Gracias por ver el video.